Nicaragua Y supere dictaduras Tan absurdas y durdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la mayoría de la gente Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigos ¿Qué tal? Buenas noches Sean todos bienvenidos A nuestra edición estelar Noticias Live En nuestra plataforma En Facebook Radio Darío 89.3 De antemano Le ofrecemos disculpas Por iniciar esta edición informativa A esta hora de la noche Lo hacemos de forma ordinaria A las 6 de la tarde Pero hoy Aunque sea a las 8 de la noche Estamos con ustedes Y a quienes nos acompañan A esta hora Muchas gracias Vamos a iniciar las informaciones Correspondiente a hoy Jueves 4 de julio Del año 2019 Iniciamos con la misa Que se efectuó el día de hoy En honor a la memoria De los jóvenes Asesinados durante la operación Limpieza el 5 de julio Del año pasado En Sutiaba León Me refiero a los jóvenes Alex Enrique Machado Dani López Y Junior Rojas Una misa que fue asediada Por la policía En la iglesia de San Pedro En Sutiaba Ahora tenemos Declaraciones de la señora Luisa Emilia Sánchez Madre de Alex Enrique Machado Quien declara que la misa Fue asediada por la policía De León Y además explica Que operadores Del gobierno Pretenden visitarla Para ofrecerle Entre comillas Cualquier cosa Que ella necesite La respuesta De la progenitora De Alex Enrique Machado Ha sido que Aunque el gobierno Pretenda lavarse las manos La sangre de su hijo No se vende Veamos a continuación Sus declaraciones Que ofreció Al equipo de prensa De Radio Darío Darío Noticias Me asediaron Día a las 7 De la mañana La cuadra De la iglesia Hasta aquí La cuadra de nosotros No me dejaron en paz Porque ya Yo digo que no es nada malo Es la memoria De nuestros hijos Que estamos recordando Es un delito Que estaba cometiendo yo Y lo que yo no sé Que cuál es el miedo Que tienen Porque ya en todo templo Se hace misa Para mí no fue ningún daño Hacerle recordar La memoria de mi hijo ¿Por qué ponen tanta gente? ¿Por qué policía? ¿Por qué las turbas? ¿Por qué todo eso te ponen Allí en las iglesias? Al frente de las iglesias Bueno, recordar a Alex Como el que Truncarle el sueño Que le truncaron el sueño A un muchacho de 25 años Porque me dejó Dos hijos O Randa Un tierno Y el niño Mayorcito que tiene Esos ya son personas Parte del gobierno Hijo yo Porque ya Yo estaba ya Ya sabía de todo esto Ya Yo siempre lo que digo Y voy a decir Que la sangre de mi hijo Vale mi hijo Para mí vale mi hijo Pero a través Para otra gente no vale Pero la sangre de mi hijo vale A quien suteaba Son personas Verdad que Que te andan ofreciendo De todo Ellos te ofrecen De todo Pero yo a mi hijo Nunca lo voy a vender Bueno lo que quiere El gobierno Es limpiarse la mano Salir el limpio De todo Pero la sangre De mi hijo No se vende No sé verdad Cómo reaccionar Al instante Pero Lo único que yo Le diría a ellos Es que Que me devuelvan A mi hijo Para yo negociar Con ellos Que me devuelvan A mi hijo vivo Porque ellos Se limpiaron la mano Mi hijo no era delincuente No era ladrón Como me lo pusieron Para mí significa Que tal vez Esa ley de amnistía Que pusieron Ellos En su papel Dicen que ellos Nosotros salimos Beneficiadas Pero no Por lo menos Yo en la ley de amnistía No salgo beneficiada Porque si yo Llego a un dispensario A mí no me van a atender Si yo pido educación Para mis dos nietos No me lo van a Me lo van a rechazar Eso es para los que Le trabajan Al gobierno Pero esa ley de amnistía A mí no me Será para los trabajadores Del gobierno Pero para mí no Darío Noticias Seguirse informando Con nosotros Por otra parte El doctor Julio Montenegro Informó a través De su cuenta En Twitter Que el gobierno De Nicaragua Otorgó el beneficio De la ley de amnistía A las causas judiciales De los periodistas Luis Galeano Jaime Arellano Y Jackson Orozco Quienes se tenían Orden de captura En nuestro país Y que por eso Se encuentran En el exilio Veamos el anuncio Que hizo el doctor Julio Montenegro A través de su cuenta En Twitter La leo a continuación De acuerdo al doctor Julio Montenegro En causa judicial 020017-ORM4-2018PN Se recibió notificación De la aplicación De amnistía Para Jaime Arellano Luis Galeano Y Jackson Orozco Continúa el texto Pendientes de la aplicación De esta ley En la misma causa A los periodistas Miguel Mora Y Lucía Pineda Aubau Recordemos el caso De Luis Galeano Quien tenía su programa Café con Voz En 100% Noticias Jaime Arellano De igual manera Su programa de opinión En el canal 100% Noticias Y Jackson Orozco Quien trabajaba Para el equipo de prensa Del canal 100% Noticias Todos estos casos Todos estos casos Tienen que ver Con personas Que trabajaban Directa o indirectamente En el canal 100% Noticias Al respecto Sobre este tema Jackson Orozco Quien se encuentra En el exilio Hizo una pregunta Al sistema De justicia Nicaragüense De por qué No cierran De forma total Sus causas Sino que únicamente Con esta La aplicación De la ley De amnistía Lo que hacen es Únicamente Engavetar Los casos Pero no suspenderlos De forma definitiva Esta es la pregunta Que hace Jackson Orozco En el siguiente video Darío Noticias Tengo una pregunta Para los operadores De justicia De Nicaragua ¿Por qué Archivan la causa Y no hay un Sobreseguimiento Definitivo De mi caso Y el resto De colegas Que fuimos Procesados Por supuestos Delitos Que nunca cometimos Nuestro deber Fue informar Sobre la realidad De la crisis Que vio Nicaragua A raíz Del estallido social En abril Del año pasado Se me aplica Una ley de amnistía Por un delito Que yo nunca cometí No hice nada indebido Me limité A informar Sobre las tragedias Que vivió El pueblo de Nicaragua Sobre la crisis Nunca debe ser procesado Se me inventaron Causas inexistentes Me agredieron Me vituperaron Me asediaron Me amenazaron Y Estoy en el exilio Por esas razones Vamos a ver Como avanza La situación Vamos a evaluar Bien el caso Dependiendo De como avanza Nuestro país Nosotros vamos A regresar A nuestra tierra Saludos Pueblo de Nicaragua Darío Noticias Gracias por seguir Informándose con nosotros A esta hora Hacemos nuestra Primera pausa Enseguida regresamos Tengo fe Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no hará falta más dolor Tengo fe Duelen el alma Son tantas vidas Que no vuelven más Quierven la sangre Tantas familias Que sufriendo están No te das cuenta Que al disparar Matas tu alma Cuanta inconsciencia Donde quedó La empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos A quienes nos sintonizan A esta hora Usted ve Noticias Alive En la plataforma En Facebook De Radio Darío 89.3 El líder estudiantil Y también representante Del movimiento 19 de abril En la ciudad de León Nairobi Olivas En declaraciones Al periodista Álvaro Navarro De artículo 66 Ha dicho que El hecho De que haya estado preso Al menos O nueve meses No significa De que Deba ocupar Un cargo político Y que el pueblo Absolutamente No le debe nada Darío Noticias Entre los presos políticos Hay mucha gente Que cree Que los presos políticos Son quizás Quienes más merecen Ocupar Un puesto público En caso de que Hay un adelanto De elecciones ¿Se ha hablado sobre eso? Pues realmente Yo no sé Si en este contexto Hayamos elecciones ya O en dos meses O en tres meses Depende de la disposición Del régimen Pero lo que sí Te puedo decir Es que la única solución A la crisis Es reforma A los procesos electorales Y elecciones anticipadas Porque con el gobierno Actual no tenemos Un estado Sostenible Nicaragua no puede Desarrollarse Nicaragua no puede Crecer No tenemos tranquilidad Existen esas obras Caminas en las calles Y no estás tranquilo Y sobre diputaciones Y sobre diputaciones Sobre presidentes Etcétera No te puedo responder Porque Porque yo haya estado preso Nueve meses No significa que yo me merezca Algún puesto Porque el pueblo No me debe nada Y a mí Nadie me obligó A estar ahí Entonces No es que sea obligado Que nosotros merezcamos ahí Tienen que ser personas Capaces Personas Que no tengan Una política tradicional Personas que de verdad Quieran ser demócratas Y quieran luchar Por las libertades del pueblo Esos son los que merecerían Estar en puestos Esos son los que merecerían Ser electos Pero no porque hayan sufrido Porque hayan sido golpeados Porque hayamos estado presos Es que necesitemos O estemos obligados A que nos den un puesto Y se ha discutido Darío Noticias Por otra parte El periodista Hansel Vázquez Quien también Fue reo político Del gobierno De Nicaragua Asegura de que Los presos políticos Independientemente De que se hayan sumado A la nueva organización Cívica En donde Que está conformada Por el movimiento Campesino Los presos políticos Y el gremio De médicos De Nicaragua El hecho De estar en una asociación No significa De que los presos políticos Estén pensando En cargos políticos Veamos a continuación Las declaraciones De Hansel Vázquez Darío Noticias Bueno Más que Lo del adelanto De elecciones Creo que Como unidad De presos políticos De Nicaragua De Montes Estamos Preocupados Por la libertad Del pueblo De Nicaragua Creo de que Aunque es necesaria Obviamente Una legitimidad Y una reforma Electorales Para poder A un proceso Adelanto De elecciones Es importante Que recordemos Que mientras El pueblo Siga preso Mientras no se Restablezcan Las garantías Constitucionales Y mientras no se Hable de procesos De justicia Ni del proceso De la libertad De un pueblo Gigantesco El adelanto De elecciones O un proceso Electoral Sería en verdad Complicado Y sería Desfavorecedor Para cualquier Fuerza política Que vaya En contra De la dictadura Que si estamos Pensando como Presos políticos Ya que Nos vamos a Buscar una candidatura Eso creo que Ese no es nuestro Pensamiento En este momento Si hay o no Hay virtud O se merece O no se merece Eso es algo Que nos toca Decir a nosotros Ni siquiera Eso es al pueblo De Nicaragua Pero en este momento No estamos pensando En candidatura Estamos pensando En la libertad Del pueblo Nicaragüense Y si hay adelanto De un proceso Electoral De un proceso De elecciones Bueno se mirará En su momento Pero ahorita Lo que urge Es que el pueblo Vuelva a tener Sus garantías Constitucionales No Pensamos que Un adelanto De elecciones Es necesario Sin embargo Tiene que hacerse De una vía adecuada Las reformas Electorales Tienen que realizarse De manera correcta Y garantizar La observación Internacional Para poder ir A unas elecciones Justas y transparentes Donde nos tengamos Una Nos tenemos Desfavorecidos Con respecto Al régimen Ya sabemos De que por años Ha robado Las elecciones Ha hecho fraude Entonces Que necesitamos En Nicaragua Lo que necesitamos En URG Son reformas Electorales Basada en principios De legalidad Internacional Y con fiscalización Internacional Darío Noticias A continuación Veamos el testimonio Del padre Edwin Román De Masaya Denunciando Las amenazas De muerte Que el día De ayer Le hicieran Policías A la salida De la ciudad De Masaya Darío Noticias Dos de la tarde Salí a la parroquia De San Miguel De aquí De Masaya Me dirijo A una calle sur Por el barrio De Pancasán Unas cuatro cuadros O cinco Está la carretera Para ello Giro a mi derecha Para ir a mi casa En Iquinomo Pero En esa Esquina Cuando yo dolo Se encuentran Tres oficiales De tránsito Entre ellos Una mujer Y en cuanto me ven Empiezan a ofenderme Vulgarmente No te puedo decir En público Las palabras Que me dijeron Y ya por último Me dicen Te voy a mojar plomo Entonces cuando yo Me bajo del vehículo Y le tomo fotografía Estas personas Estatan como De evadir un poco Y se empiezan A retirar Y agachan la cabeza O golpean Su cabeza Y Eso fue todo Pues yo creo que no No tengo por qué esconder Todas las Las amenazas Que ha recibido Creo que Eso debe hacer El pueblo nicaragüense Cada vez que sean Ofendidos Van contra sus derechos Tienen que decirlo No podemos callar A tantas agresiones Que estamos recibiendo Darío Noticias Hacemos un repaso Por las redes sociales Y nos encontramos Esta publicación De líder estudiantil Bayron Estrada Si por favor Mostramos La pregunta Que hizo En su En su cuenta personal En Facebook Bayron Estrada Dice Necesito De su opinión La pregunta Es la siguiente ¿Qué cree usted Que debamos hacer Para continuar En la lucha Contra El dictador? Cierra La pregunta Y veamos Algunas respuestas De quienes Comentaron O respondieron A esta pregunta Que hizo Bayron Estrada En este caso La respuesta De Roberto Celedón Conformar Una sola alianza Con todos los actores Contra Ortega Los estudiantes Campesinos Madre de Abril Perdón Exherreos políticos Abogados defensores La empresa privada Que todos Estén en conjunto Que no haya distinción Alguna Que todos Sean líderes Y la opinión En general Cuente Con ideas Y argumentos Porque la unidad Hace la fuerza Y de esta manera Se cumplirá El objetivo De sacar A los asesinos Del poder Este es El comentario De Roberto Celedón Por otra parte Irving Lario Se le responde Construir una propuesta De programa común La unidad Solo es posible A través de una propuesta Y no por los vicios Históricos De liderazgos Caudillistas O politiqueros Populistas Y por último Ana Espineta Dice Una organización social Para la movilización En todos los territorios Construir un programa Para la transformación Total del Estado Justicia A juicio Y castigo A criminales Denunciar A las direcciones Traidores Como la alianza Al servicio Del empresariado Y funcional A la dictadura Abrir la discusión Profunda Desde los sectores Populares Y oprimidos Históricamente Tomar las riendas De la política Nacional Desde una mirada Internacionalista Feminista Y anticapitalista Estas son algunas Respuestas A la pregunta Que ha hecho El líder estudiantil Bayron Estrada A través de su cuenta En Facebook De que cree usted Que se deba hacer Para continuar En la lucha En contra del gobierno De Nicaragua Así Nosotros cerramos Esta edición De noticias Alive Correspondiente A hoy jueves 4 de julio Del corriente año Ha sido un placer Estar con ustedes De informarles De lo que acontece En nuestro país Será mañana Que nos encontremos En nuestra edición De noticias En la mañana Les deseo a todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Vamos a continuar Con la información Porque la Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias